Aunque ha sido bastante polémico Lo que está claro Y aunque el Sevilla ha intentado denunciar Es que Florentino va a tener que seguir sacando vídeos Sí, sí Eso lo acabo de decir Y te lo aseguro Yo lo sé dentro del club Desde que salió el caso de Negreira Que ya en Madrid sabes que de 2004 Sabía que el habitaje estaba controlado por el Barcelona Ya lo sabes Porque Laporta votó a favor de Villar Y entonces estaba claro Pero claro Les faltaban las pruebas Y ahora al tener unas pruebas tan claras De pagos de Negreira Y a su hijo Durante 17 años Entre el hijo y el padre 8 millones y medio Cuando ya han visto esas claras Desde Ferrer Ahora vamos a por todas Vamos a sacar Porque ya como ponemos en duda Desde el 2004 Todos los arbitrajes Vamos a sacar todos los arbitrajes Que hemos tenido en contra Con las jugadas Que además en otros partidos A otros equipos No se las pitan Y al Madrid sí Claro porque dice Yo ya dudo de todos los arbitrajes Y el Madrid lo hace Fíjate el Madrid podría haber hecho este partido No saco nada de día No, no, pero es que ha habido arbitrajes En contra del Madrid Ya No voy a permitir ninguno Ayer me hablaban Personas que han estado en el Real Madrid A lo mejor no es tan No es tan Para el club Le perjudica Sacar cosas antiguas Pero es que Es que tienes la duda O sea El caso Negreira Que se está cada vez Descubriendo más cosas Y más cosas Y más cosas Dice Ahora voy a denunciar todo Porque ya no me trago Ningún arbitraje que ha sido en contra Ya pienso que está mediatizado Claro No ha sido Claro Y me sabe A Debuiru Ben Goechea Que sea un ejemplo Es que sí Es que Todos los partidos importantes Todos los partidos importantes Los ha picado en contra del Madrid Empezando con el Es el que expulsa a mi inicio El año pasado Es que todos Los contra el Madrid Barcelona Está ganando el Madrid Expulsó a Cristiano Siempre Si Andrés Hace ¿Por qué? Porque son hombres de Negreira Esto sí Son hombres de la De la trufa de Negreira Y el Madrid Ha tomado esa política Y dice Todos los arbitrajes de 2004 No me creo ninguno Todos pueden estar mediatizados Y saco de vídeos de todos Y es verdad que sacan vídeos Es que tienes un montón de jugadas En contra De cualquier árbitro De cualquier árbitro Con lo cual ya dices Oye esto Ya no es un error de un árbitro Esto ya es otra Es otra cosa Ya son otros actos Y no Todos se equivocan Jolín Pero hay errores Los que está sacando el Madrid Son errores flagrantes No está sacando una faltita No, no Está sacando Que tú lo has visto Y todo el mundo lo ve Que la gente demueve Políticamente sería mejor No meter tanta caña Porque los hábitos Hemos posicionado Si al Madrid Es que no se han dado cuenta Que al Real Madrid Le importa un vero Que los hábitos Hemos queden Porque nosotros Hemos quitado en contra de él El que está mosqueado Con los hábitos Es el del Madrid No ellos Pero el Madrid El que está mosqueado Con todos ustedes Es el Madrid El que todavía no lo ha entendido Que de 2004 Y no Ahora te sale Tebas El otro día diciendo No Yo no quiero Fíjate que lo que dijo Tebas Porque tiene 51 demandas Con el Madrid Si no lo diría esto Dice No Yo creo que el Barcelona Si metió a Negreira Para intentar influenciar Los arbitrajes En las desilaciones de subidas Y bajadas de categoría Pero no en los partidos Vamos a ver Si influyen los arbitrajes Y influyen los hábitos Para que suban y que bajen Será para que pitan A favor del Barcelona No para que pitan A favor del Valladolid Digo yo Vamos Digo yo Exactamente Por algo le pagó el Barça Y no le pagó Pues eso El Valladolid O el Getafe Le pagó el Barça Claro Es que el que ha pagado El Barça Además De la pared más burda Y más paleta Y más tonto del mundo O sea Todos los pagos mes a mes Y la subida de sueldo De 33.000 Que hace el propio Laporta En su primera presidencia En el Barterona De 33.000 Que se dice rápido A 133.000 euros O sea Tú pagas eso Por hacerte Por hacerte un examen De que el árbitro este Es tarjetero Y se calienta mucho Esto te lo hago yo gratis Gratis te lo hago yo Exacto O sea Con toda la tecnología Claro Lo digo siempre Couto Sabes que está en la COPE Fouto perdón Fouto Fouto que está en la COPE Que sabes que se dedica al mundo Del arbitraje Él ha hecho informes Habitables A muchos equipos Gratis Gratis Vamos Y te aseguro que son 40 veces mejores Que esos supuestos Que hacían Negreira Digo Negreira Y Al Barcelona Vamos Couto se nos hacía 20 veces mejores Entre otras cosas Porque conoce a cada árbitro Y de qué pie coge a cada uno Claro Y aparte que Los enseñó La Porta En ese show que hizo Con las cajas Y veías que eran papeles Hechos con Vamos Con peine Eso lo hacía yo Para el instituto Y tenía 12 años Pero vamos Me han dicho Que había CDs De los Beatles De cuando era joven Que le gustaban mucho Eran todos CDs No te das cuenta Que no los sacaban Había CDs Había CDs De Miguel Ríos De Nino Bravo Y de los Beatles Alucinaban Oiga Es como si pones ahí Una pastelía Unos pasteles Y me voy comiendo Una a una Pero qué me quiere usted Decir con eso Aquí está el qué El qué ¿Qué está aquí? Los informes que hemos leído Además ¿Has visto? Si las radios Fueran decentes Y no están a favor De no bajar A Barcelona Porque a Movistar Y a Dazón No le interesa Ni a la Liga No le interesa Que el Barcelona baje Vamos a ver Si esto no fuera Porque les interesa Que esté el Barcelona Si esto es por un equipo Es un ejemplo El Getafe o Villarreal Que fuera pillado Les importa un pito Porque no les bajaría La venta de la Liga ¿Me entiendes? Si usted imagina Que esto Lo hace el Madrid Yo fue que te diga Bueno, Florentino Había dimitido Lo hemos dicho mil veces Habría dimitido Había tenido que dimitir Y convocar elecciones Eso de los CDs Que estaban ahí puestos Que decían que eran informes Si llega ese otro club Se ríen de risa Vamos a decir ¿Esto qué es? Pero no han pegado palos Solo se ríen por encima Porque no les interesa Hacer daño Bueno, fíjate Lo que está pasando Con la cadena Es SPN Ya saben XPN Que saben Que están Que están Meditadas por el Barça Que haciendo Criticando al Madrid De manera Han tenido que recular Han tenido que hacer Rectificación en las últimas semanas Porque están totalmente Compran por el Barça Por el negocio del Barça Es SPN Decide Oye, esa cadena Es Barcelonista Y animalista Pero vamos De una manera declarada Por intereses Y que ya se le ve Entre el plumero Como la de gol Ya te he dicho Lo de gol aquí El gol El Barça No funciona con Barça Tv Porque tiene gol Tv Que todos son Torroque Y no investigan nada Ni dicen nada De toda la corrupción Que es bestial Y están tapando todo Como que el Barça Ha visto Como normalidad El Barcelona Eso es una cosa que pasó Que Negreira Se lo ha inventado Y aquí el Barça Va a fichar Y no dicen Que el Barça ¿Te imaginas Que Florentino Pérez Tuviera una orden De la liga Por la cual Tiene que bajar Por el fight point financiero De la liga Tiene que bajar 220 millones Bueno, habría programas Todas las semanas Tiene que vender A Kroos Tiene que vender A Vinicius Bueno, bueno Se montaría un pollo Sería Vamos Sería El Florentino Tiene que irse El Madrid se hunde Claro Sería increíble Y sin embargo Qué desastre de gestión Qué desastre de gestión Te imaginas Exacto Y sin embargo En HPN Como has dicho Fue increíble Porque están En un Barça 4 Getafe 0 Que ahí en Madrid No pinta a nadie Y te dicen No, porque Claro, es que el Barça Está desesperado Porque hay arbitraje A favor del Madrid Porque históricamente Les favorecen Aparte que No cuenta nada Aquí en Madrid No solo eso Sino es que No dice nada De que al Barça Le han regalado Cuatro penaltis O incluso uno Cinco ¿Te acuerdas? El quinto ya Para que Para que Como fuera La siguiente orden De Klos Gómez Desde el Bar Era que quitaran Al portero Y que la empujara Así recta Que fuera por el centro De la portería A ver si entraba De una vez Cuatro penaltis O sea Ocho puntos regalados Al Barça Esto no dice O sea ¿Te imaginas Que estos cuatro penaltis Los cinco minutos Y uno repetido Se lo hubieran dado El Madrid Objetivamente ¿Te lo imaginas? Lo que se estaría montando Bueno Serían todos los programas El Madrid Pero Al Barça Se lo regalan Y no pasa nada Es una cosa que alucino O sea La gente Se que La gente Tapa unas cosas Y dice Que al Barcelona Le han pitado penaltis El último minuto Para salvarlo Y ayer He leído hoy mismo Y ayer Dicen Lo sabemos Las jugaretas Que están haciendo Para que el Barça Sea segundo en la liga Para que vaya En la liga Que llena A Rebe Saudí ¿No te da cuenta? Que sea segundo Como sea ¿Ve? Sea segundo Como sea Hay que quitar Al contrario Si hace falta El campo Es alucinante Claro Fíjate lo que es el Barça Cuatro penaltis Uno repetido Cinco Contra el Centro Ya Para ver si lo ganamos De una vez Ya Como sea En los últimos minutos De cuatro partidos Ocho puntos Que quítale ocho puntos Al Barcelona Quítaselo Estaría en Europa League Ahora mismo Claro Europa League Estaría atrás del Tilbao Bueno Y con problemas Para entrar en la Champions Claro Claro Bueno El Atlético de Madrid También le han regalado Lo suyo También Calladitos El Atlético de Madrid También le han regalado Lo suyo Contra el Madrid Contra el Granada Jolín Es que talita Talita Como se nota Exactamente Pero bueno Al final Es un poco lo que has dicho El Barça Ahí a segundo A ver que hace hoy El equipo de Michel Pero de momento De segundo Contra el Bilbao Que va a ser la semana que viene Que la primera falta A mí no me parece amarilla Lo de aplaudir sí Pero la primera para mí No es amarilla Entonces son pequeños detalles Que oye Estaba ahí A tres puntos De quedarse quinto Y ya está segundo Por lo menos Si gana hoy Quedarían terceros Ya por lo menos Ya es una posición más Ventajosa A la hora de asaltar Pero claro Es que estar viendo Unos arbitrajes Y es que Tú me lo has dicho Hemos visto cuatro penaltis En cuatro partes Últimos minutos Y este año Que el Barça está defendiendo Horriblemente mal Que esto hasta los propios Cules te lo dicen Que están defendiendo muy mal No llevan ni un penalti En contra Ni uno Ni un penalti en contra Acabo de ver Me lo acaban de mandar Dicen Intervenciones del Bar Al Madrid 27 jugadas del Bar Al Atlético Madrid 14 Al Barcelona 13 O sea el doble al Madrid Para perjudicarle En acciones En decisiones En goles En jugadas de gol Alucinante El doble El doble Es que hay Al país La gente no se fija La gente pasa un domingo No, no Sumo usted Todos los domingos Lo que está pasando Y expulsados Mira los expulsados Que hay Exactamente Y tarjeta El Madrid Parece el equipo Más tarjeteado del mundo Por contestar Por contestar Es increíble Pero bueno Al final la Liga Se nos está quedando Y por eso Pues hay que ir a por la Superliga Porque la Liga ya no No tiene nivel Pero bueno Más allá de polémicas Más allá de polémicas